Comunidad 1 Librista Comunidad 1 Librista, ¿sabías que la Universidad Libre tiene una política ambiental y que en este momento la seccional Pereira está en su proceso de implementación? Para nosotros es muy importante que usted, unilibrista, conozca exactamente qué es lo que se trabaja en la universidad en materia ambiental y para ello queremos invitarlos a que conozcan las diferentes actividades que estamos haciendo en pro de la protección de los recursos naturales. Desde la gestión ambiental del campus hemos organizado los diferentes puntos para el acopio de los residuos sólidos y también con la ayuda de la CARDER hemos sembrado 300 árboles alrededor de la quebrada La Mielita. Estamos haciendo un trabajo conjunto para poder proteger los recursos naturales y aportar un granito de arena al medio ambiente. Pero también lo queremos invitar a todos ustedes para que aporten su granito de arena haciendo actividades como el reciclaje. El reciclaje para la Universidad Libre es muy importante y para ello necesitamos de un compromiso y es que nos ayuden a separar el plástico de las botellas y que nos ayuden a separar y a reutilizar lo que es el papel. Con estas dos actividades estamos aportando un gran avance en materia ambiental desde la Universidad Libre. El manejo de los residuos sólidos es muy sencillo. Primero que todo tenemos que contar con puntos ecológicos para la respectiva separación. La Universidad Libre, seccional Pereira, sede de Belmonte tiene 15 puntos ecológicos con su respectivo esquema de colores. Tenemos el recipiente gris, el recipiente verde, el recipiente azul y el recipiente blanco. El recipiente blanco es para que nos depositen los vidrios. El recipiente verde es para que nos depositen las cáscaras de banano, las sobras, lo que se descompone, lo húmedo, como nosotros lo llamamos. El recipiente gris es para el cartón y el papel. El recipiente azul es para las botellas plásticas y todo lo relacionado con el plástico. Nosotros tenemos todo el esquema de colores, pero necesitamos de tu ayuda, de tu compromiso con la Universidad y con el medio ambiente en hacer la separación. Un agradecimiento a la Oficina de Servicios Generales y al Grupo Acerbi porque están trabajando muy de la mano para que la gestión ambiental de la Universidad Libre sea cada día mejor. Entonces, comunidad unilibrista, los invitamos a ustedes al compromiso del aprovechamiento de los residuos sólidos, en especial en la reutilización del papel y en el reciclaje de la botella plástica. Muchas gracias.